Hola Hola ¿Cómo estás mi amorzote? No sé qué tal eres, pero no estás Oiga Suenelo Te asustaste Te asustaste No, no, no Te asustaste ¿Qué papi? ¿Usted es para que se meto? Claro ¿Y cómo hiciste para ser bella allá? Tú me llevaste a mí ¿Sí? Sí Ay, qué manos tan lindas Yo las miro Ay, mira qué manos tan bellas Mira a la mamá, dale un beso a la mamá Dale un beso A mi mamá le doy un beso A mi mamá le doy A mi mamá le doy Con lengua Con lengua Ah, yo miro Un besito bien, un besito Mmm, qué rico La mamá le doy un besito La mamá le doy un besito Un besito bien Mami, probaste la cebolla ¿Qué es eso? David, ¿cúe probaste esa cebolla? Es dulce Es dulce Es muy dulce Sí Y está chingendo ¿Quiere un coca cola? yo le pague a Rodolfo por la comida que nos hiciste dígale pues this is Sandra this is Bruno and Fred dígale otra vez dígale otra vez ¿cómo? a él no le gustó el papá oye se dijo don Rodolfo dígale papá usted se llama Rodolfo yo lo conozco usted hace tiempo y usted no se acuerda de mí que yo lo saludaba claro ¿usted tiene los senadores suyos? no tenemos una ensalada acá típica de Colombia, aguacate tomate y un queso feta mire que delicia de arroz con pollo ¿qué? ¿pollo qué? ¿al vino qué? ¿pollo al vino rojo? con tocineta con tocineta pan con ajo papita tapa de sony engrasada yo quiero probar la tal cebolla yo quiero probar la tal cebolla esta ya sí habla Rodolfo unas palabras ya comimos, estamos felices tomando vino rojo no Rubén está tranquilo, está feliz, está bien, ¿sí o no? ¿está feliz? sí ¿sí le gustó la comida? sí deliciosa, ¿cierto papá? deliciosa ¿quién hizo la comida? dígale Rodolfo ¿ah? dígale Rodolfo Rodolfo dígale me dio le pague me dio le pague ok, con mucho gusto ¿sí le gustó? hay un, que tengo un hueco porque a mí me dicen que que allá hay un entierro y yo le dije Mario, déjeme todos los datos acá antes de irse por la mañana porque si usted no vuelve a amanecer yo doy esos números a la policía y se iban a madrugar y le dio, le dio de ganas y le dijo no, yo no voy a ir nada ya salió con que le...